Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga Como una piedra que nace polvo Mani ¿Tienes conmigo? No sé ya Si un día me faltas no seré nada Y al mismo tiempo lo seré todo Porque en tus ojos están mis alas Y está la orilla donde me ahogo Una verdad no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Wenn ich jetzt sterben würde, was würdest du machen? Ich würde nach Rügen fahren und deine Arsche in den Wind streuen Mani Was? Du bist aber nicht gestorben Como una hoguera que no se apaga Como una piedra que nace polvo Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa De algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa O el viejo mapa De algún tesoro O el viejo mapa O el viejo mapa